Pero yo soy prudente, yo soy prudente, no, si, 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 si viene Pablo, Pablo Verano, Verano, eh, por esto, chicos, lo que vamos a hacer ahora, yo lo que vamos a hacer, vamos a tomar, acá voy a tomar una decisión ahora, si, a ver si le pago, si me aguanto, lo que a mí se me acaba de ocurrir más simple, es que puedan llenar, ah, que hice hasta cuatro integrantes, bueno, están llenando, no, 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 ahora entonces yo hago aquí,